El nacimiento del Hijo de Dios Oh, el mejor día del año llegó El nacimiento del Hijo de Dios Llena con verde, alegría y de paz Conservo en mis memorias esperando a Santa Claus Nochebuena no dormía y mis padres ni sabían Descubriré los regalos, mis antojos de niñez La verdad que lo que importa es el amor y lo realice Oh, 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 Christmas Oh, oh, Christmas Es momento de actuar a un pobre comida a brindar Llenarnos de esperanza en esta Navidad When a happy Christmas is the time Donde nos unimos todos juntos a celebrar Navidad es tiempo ya De encontrar felicidad pensando en los demás Oh, el mejor día del año llegó El nacimiento del Hijo de Dios Llena tu hogar de alegría y de paz Hoy quiero tu opinión, piensa con el corazón Si estás de acuerdo en mi pensar en el valor de Navidad I want a happy Christmas is the time Donde nos unimos todos juntos a celebrar Navidad es tiempo ya De encontrar felicidad pensando en los demás Música Donde nos unimos todos juntos a celebrar Navidad es tiempo ya De encontrar felicidad pensando en los demás Oh, el mejor día del año llegó El nacimiento del Hijo de Dios Llena tu hogar de alegría y de paz Oh, el mejor día del Hijo de Dios Oh, el mejor día del año llegó El nacimiento del Hijo de Dios Brindemos todos esta Navidad Feliz Navidad para toda mi gente de Latinoamérica Feliz Navidad El nacimiento del Hijo de Dios Gracias por ver el video.